Buenas, Raúl. Última jornada de liga donde solo nos valía ganar para estar fuera de los puestos de descenso directo y de los puestos de peligro por compensaciones y bueno, la verdad que el partido con ambos equipos jugándose la vida fue muy bonito para el que estuvo en el campo. Al final, Llavaneras 3, Santa Perpetua 2. Ya te digo, fue muy igualado desde el principio hasta el final, donde influyó mucho las emociones. Teníamos claro que teníamos que saber controlarlas. Hubo fases del partido en que sí se pudieron controlar y otras en las que no. Conseguimos ponernos por delante del marcador 2-0 con goles de Alexi Verdi y un gran gol desde fuera del área de Christian Durán. Pero llegó una fase del partido en el que no supimos controlar esas emociones. Ellos hicieron un gol de rebote, entraron un poco los miedos y a falta de 7 minutos para el final encajamos el 2-2. Y el que marcara era el que se salvaba. Y bueno, te puedes hacer una idea de esos últimos 7 minutos de partido más el añadido. Y bueno, en el minuto 90-91, en una contra, Guillem Coulombe, jugador determinante en estas cuatro jornadas que hemos estado en el equipo, hizo un gran gol, consiguió los tres puntos para el Llavaneras, consiguió la salvación matemáticamente y recuperar la ilusión de todo un pueblo, que viene una buena camada de juveniles, donde ojalá puedan disfrutar de la categoría o la gran mayoría pueda estar en el primer equipo de la próxima temporada. Y contentos. Vinimos para hacer algo que parecía complicado, de hecho lo era, y hemos conseguido salvar al Llavaneras, que vuelva a disfrutar de esa segunda catalana un año más. Y muy contentos por el trabajo de la plantilla, por creer en nosotros, en la Junta, y muy agradecidos. Bueno, personalmente muy agradecido al staff que siempre me acompaña en cualquier locura y en esta ha remado conmigo de principio a fin y objetivo cumplido. Un saludo.